Los pequeñas se sienten que el águila real Había una vaca que dijo que matar Y al lado la no sabía que masticaba o me licuaba En mi moto a pasear Un día me da que a llevar Y como ella es tan fama No se me quiso agarrar Pero yo creaba Y se me desplegaba Y se aceleraba Se me desplegaba Y de acelerar y frenar Ella se cae o mata Y cuando mami tira Yo le tuve que cantar No fue culpa tuya